Llevo los recuerdos aquí dentro Hola, la zona buscando, yo desecho, siempre esperando Y ya nadie que descubrió, las sombras que se entregan al olvido Donde quedó la más imperfecta, quien aprovechó el tiempo perdido Llevo la venganza de algún día, la culpa no fue solo mía Imágenes borran mi camino, podrás hacer un nuevo destino Y ya nadie que descubrió el humo de los huevos Llevo la panza de huevo Llevo, dividido su sendero Llevo la panza de huevo Llevo la panza de huevo